El niño Dylan Troncoso Dueñas sueña con ser un destacado futbolista. Su historia es digna de admirar. Oriundo de Ecuador, país donde se respira fútbol, a su corta edad las vueltas de la vida lo han situado en Nicaragua, linda tierra de lagos y volcanes. Religiosamente Dylan no falla a ninguna de sus prácticas en la Academia de Zona Deportiva, donde aprende el ABC del fútbol, deporte que tanto ama y al cual brinda su esfuerzo. Aquí he aprendido nuevas cosas, no como en el Ecuador, he aprendido otras habilidades, más esfuerzo, más tocado. Y te gusta mucho, ¿verdad? Sí. ¿Y tu sueño es ser un gran futbolista y poder triunfar? Sí. Comentame, ¿y con tus amigos cómo te llevas? Bien. La pasión y deseos de superación son características que definen a este pequeño gigante de las canchas. Por supuesto, el apoyo de sus padres y familiares que están pendientes de su desarrollo. Asimismo, son importantes las amistades que ha podido cosechar en su nuevo hogar, nuestra tierra Nicaragua. Comentame, ¿cuáles son tus sueños, Dylan? Ser un gran futbolista y solo ser un gran futbolista. ¿Y tus padres te apoyan, tus hermanos te apoyan? Sí. ¿Y cuando estás dentro de la cancha, cómo te sentís? Como para esforzarme, bien. ¿Y en las clases, cómo va, Dylan? Bien. ¿Y bueno, te gusta Nicaragua? Sí, pero un poco caluroso. ¿Algún mensaje que le puedas dar a los niños que igual que vos tienen sueños? Que sean muy buenos y que se esfuercen.